Les cuento que todos los martes y todos los jueves a partir de las 7 de la noche se reúnen en los estacionamientos del Maracaná las personas que quieren aprender a patinar y lo mejor de todo que es totalmente gratis. Unas recomendaciones para las personas que estamos practicando es por supuesto tener unos patines súper cómodos. En mi caso no los uso de líneas sino estos de cuatro ruedas que tuvieron su época de glam pero hay mucha gente que le gusta estar ni que con líneas y todo pero como yo conozco que no soy la mujer con más equilibrio del mundo pues me trepo aquí arriba y voy de poco a poco. Otra recomendación por supuesto son las rodilleras, los cascos los cuales yo no traje porque primero era ponerme así bien fashion porque como estaba lloviendo es que la capita y la cosa. Otra cosa es de que cuando estamos arriba de los patines no tener los audífonos porque así podemos escuchar quién viene atrás y así evitamos los accidentes y de eso se trata, actitud. Y como decimos aquí en Vive Tus Curvas, todo es Actitud Plus. Nos vemos el próximo jueves en Vive Tus Curvas.